El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, Señor, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú, también, tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, por favor. El Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar tiene, aunque no lo parezca, unos problemas lingüísticos impresionantes. Vamos a ver si acierto a explicarnos. La expresión de, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Que Pedro va y le dice al Señor. Y Pedro se adelanta, dice, tres veces le parece poco como es el Señor. Y dice, siete veces, siete como ustedes saben es el número perfecto. Los siete días de la semana, todo eso, ¿verdad? Dice, hasta siete veces como siete ya con esto ya cumplo. Y el Señor, haciendo una especie de chiste de palabras, dice, siete veces, setenta veces siete. Entonces, hay alguna gente que inmediatamente saca la cajita de calcular o el soroban y empieza a decir, setenta veces, ¿cuántas veces será eso? No se trata de eso. Es como un chiste decir, no son siete veces, es siempre. Siempre que te piden perdóname, perdónale. En realidad, no solamente es este juego de palabras, hay una cosa más interna. Una vez más sale esta expresión de siete y siete veces siete en la Biblia. Y esa vez es en el Génesis, en el Antiguo Testamento, el primer libro del Antiguo Testamento, en el capítulo cuarto creo que es, en el que esto sale, la palabra de que Dios venga, vengarse, venga es defender a un hijo de Caín. Como saben ustedes, Caín mató a su hermano Abel, que era un pecado horrible. Y sin embargo, Dios, cuando Caín, avergonzado, se escapó de todas partes, y Dios le puso una marca en ese monogatari, en esa especie de leyenda. Caín dice, pero todo el que me vea, me matará. Y entonces Dios le dice, el que ponga la mano sobre ti, será vengado por mí. Yo te vengaré siete veces. Y entonces, Caín siguió trabajando, y cosas de estas, tuvo sus hijos, y uno de sus hijos, Jafet, pues también hizo una maldad impresionante, y también se sintió totalmente cohibido, ¿qué voy a hacer yo? Y dice, Dios te perdonará setenta veces siete. Te vengará, dice, porque en el Antiguo Testamento, en el mundo del Antiguo Testamento, la venganza es una cosa de poner las cosas en su sitio, ojo por ojo, y diente por diente. Es nuestra justicia, realmente. Y ahí es donde sale otra vez el siete, y el siete veces siete. Es decir, que Dios nos perdona siempre. Dios nos acepta siempre. Y eso es una de las cosas más difíciles de creer. Nosotros creemos que somos pecadores, nosotros creemos que tenemos que hacer penitencia, nosotros creemos que tenemos que hacer un poco, volver a esta justicia, que nosotros creemos del diente por diente, y ojo por ojo, y si tú me has robado diez, yo te tengo que entregar diez. Y para Dios eso no vale. Y por eso tenemos la misma cosa, y el mismo problema, con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es muy interesante, porque allí dice, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay distintas traducciones. Perdonas nuestras ofensas, yo cuando niño, decía, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora es, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ahí queda una duda. Yo les digo, les pregunto a ustedes, ¿qué significa eso? De, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es eso una condición para poder ser perdonados por Dios? Pensemoslo. ¿Es eso una condición que, antes de recibir el perdón de Dios, yo tengo que ser generoso, lo suficientemente generoso y amplio de corazón para poder perdonar al que me ha ofendido? Y entonces ya puedo presentarme ante Dios y digo, perdóname, Dios mío, porque ya he perdonado yo al que me ha ofendido. Si eso es así, el cristianismo se derrumba. Porque ninguno de nosotros está en condiciones de ser, de hacer eso. Y entonces el Señor, en esta maravillosa parábola, lo explica todo. Dice, ese siervo que debe a su Señor, al Rey, nada menos que diez mil talentos. Es una cifra totalmente imaginaria, digamos. Si vamos a concretizar exactamente qué es lo que significa, un talento no es dinero, es una medida de oro. Son alrededor de 25 kilos de oro puro. 25 kilos de oro puro es algo así como dos botellas de vino normales, porque el oro pesa mucho. Y eso, multiplico ustedes por diez mil. Un talento en aquellos tiempos significa que un hombre con un talento puede dejar de trabajar y sustentar generosamente a él y a su familia por toda la vida. Diez mil talentos. Es una especie de chiste que hace el Señor. Diez mil talentos, una cosa imposible. Es como el, no sé, el producto internacional bruto de una nación entera durante un año. Es decir, lo que quiere decir el Señor, le debe diez mil talentos que nunca se los podrá pagar. Y entonces, está aquí también este humor negro de la parábola. Dice, Señor, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Y entonces, el Señor se lo perdona todo. Y ese mismo siervo cuando sale del palacio y ve a otro siervo que le debe cien denarios, que cien denarios no es una cantidad irrisoria, no. Es un tercio de lo que un hombre gana en todo un año. Y entonces, no le puede perdonar de ninguna de las maneras. ¿Cuál es el pecado de este siervo? Es que no es que no le perdone a su otro siervo que le debe dinero. El pecado de este siervo es que le acaban de perdonar una deuda impresionante y él es incapaz. No, vamos al orden. Este perdón, ¿quién perdona primero? El que perdona primero es Dios. Y el aceptar ese perdón de Dios quiere decir que nosotros tenemos que ser lo suficientemente compasivos para perdonar lo que en la vida real pasa entre nosotros. Pero el gran perdón y el primer perdón es el perdón de Dios sin condiciones. El perdón de Dios, si alguna condición tiene, es solamente una. Que nosotros queremos ser perdonados. Y ahí está quizás el punto clave para nosotros hoy. ¿Hasta qué punto nosotros nos abrimos al perdón de Dios? Hay mucha gente que cree que perdonar es difícil. Yo creo que muchas veces y en muchos de nuestros problemas familiares, matrimoniales o de gente que trabaja con nosotros, el problema no es perdonar, sino el problema es los seres suficientemente humildes para ser perdonados y aceptar ser perdonados. Y esto es lo que la lección que hoy tenemos nosotros. Si nosotros nos abrimos de corazón a Dios y aceptamos el ser perdonados por el Señor, entonces, naturalmente, estaremos en condiciones de perdonar las pequeñas ofensas comparadas con las ofensas que nos perdona Dios, las pequeñas ofensas de todos nuestros hermanos. Así que, hoy, repasemos nuestras oraciones que hemos hecho de niños. En japonés pasa lo mismo. En japonés, la antigua traducción del Padre Nuestro es perdónanos nuestras deudas, porque como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tú también perdona nuestras deudas. Con lo cual, es una cosa, no sé, ridícula. Y ahora, hace 25 años, en japonés lo han cambiado a una nueva traducción. Y dice, tú nos perdonas a nosotros, y por eso nosotros estamos en situación de perdonar. No al revés. Así que, hermanos, abramos nuestro corazón a la misericordia del Señor y seamos lo suficientemente humildes y, además, lo suficientemente amados del Padre para que podamos aceptar con humildad y agradecimiento el perdón de Dios. Y de esa manera, podamos perdonar a nuestros hermanos.